... ¿Ya es cierto? Nada mas con un video Nada mas ¿no? Brami, brami No me quiere la de mierda Oye, ¿cómo ven eso del reajuste de RAIS? Lo veo mal Yo siento que le van a bajar Así está roto Yo lo veo muy cerdo con la teletransportación Pero está mejor su... De ahora, ¿no? A mí me gusta así como está A mí me gusta así los combos, así como está Así salen más perros ¡Ah, no! ¡No, Hydra! La que te metiste Sabía que le estaba ahí Y me hicieron unas cuantas palabras Para que se motiven Y me stuneas No, no hay pez No, no hay pez No hay pez, ahorita Bien, bien, pero Bien, bien, tú, bien Ven, Hydra, ven Yo te traigo ganita No No, Patrick No No te mueras Ay, me tengo calor Tranquil, tranquilo No te mueras No me disculpen No sé No me disculpen No me disculpen Yo no, yo no le hago caso Yo voy por ti No me disculpen Yo no le digo Yo no le digo Si no le hago caso Yo voy por ti No... No le digo No le digo No me disculpen No me disculpen No le digo ¡Ahhh no! Sabia que iba a hacer eso, porque... ¿Lo quieres inspirar, Hidra? ¿Me quieres inspirar? Ahorita los voy a inspirar con unas sabias palabras de Ryzen ¿Qué dicen hasta aquí o qué? ¡Usa la Hidra! ¡Cuidado, cuidado, Hidra! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado! No, sí, sí, ya tengo que tener cuidado, se ve que anda muy puerco No, ya te vi, tus negras intenciones ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ya te vi, Hidra! ¡Ese focus tremendo que me hace! ¡Ahhh! ¡No! ¡Sí! ¡Yo lo vi! ¡No, no, no! ¡Mira cuánto se queda! Sí, sí, es que el pelón sabe ¡No lo sabe! ¡Jueganlo! ¡Es el de Brazor! ¡Ahhh! ¡Oh, no! ¡Rex es el Brazor de LOL! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Yo eres de aquí atrás pueblo! ¡Aaah! ¡Cállame! ¡Explosion! ¡Aaah! ¡No te la llevaste! ¡No! ¡No te caí! ¡No! ¡Mi carajo! ¡Uy! ¡En aquí! ¡No! Esa Hidra ya está abusando de la confianza ya. Voy poco sobre la Hidra. Otra vez. ¡No! Sí, ya, nomás con el Stunt te mato. Ya no tienes vida, ya te vi. ¡Ay, me disculpa! ¡Aaah! 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 ¡Ay, otra vez este hijo! ¡Ese Foucus que me hace! ¿Por qué? ¡No entiendo! ¡Las lágrimas! ¡Aaah! ¡Ay! ¡No, Hidra! ¡No! ¡Ay, sígueme, sígueme! ¡Yo corro más que tú! ¡Casi te mata, Hidra! ¡Sí! Yo sé que no hay que hacer pocos ¡Exacto! Se pega mucho ¡Aquí voy! ¡Ay! ¿A dónde vas? Morenico ¿A dónde vas? Lucen en miniatura ¡Oh, ya te vi, ya te vi! ¡No es cierto! ¡Ya que veo! ¡No, no! ¡No me prometo! ¡No, Blitz! ¡No me vas a aganchar! ¡No! Me pasó cerca el machetazo ¡Ah! ¡Matadme! ¡Matadme! ¡Ah, la Hidra lleva! ¡Lleva racha! No, ya vi que es bien viciosa No, pues ya Si, si creo que les haya hecho penta Anda, anda, anda dura ¡Muere! Ahora sí tienes motivos para llorar ¡Ah! El Blitz nada más me quiere a mí, no entiendo No entiendo por qué, ¿qué le dices a ese Blitz? Porque traes a mi mine y me deshonra que lo jueguen así ¡Ah! Si me hacen más focos que nada Pero si los usan Esta vez es un combo y esto es la pena Sí, sí me lo sé, ya tú sabes Tiene tres combos Bueno, no sé si hago bien todos, pero Pero si bajo ¿Qué? A dónde Déjame Ahí te quedas Ok Tienes que esquivar bien, eh Eso sí te lo recuerdo Tienes que esquivar muy bien Tienes que esquivar bien Tienes que esquivar bien ¡Aquí estabas, Lieslán! Pero en el aire ¡Entren! ¡Entren! ¡Ah! ¡No, me voy a jalar! ¡Me aventó la Tristana! Esta chica mala Al ras, maten al ras Vayan del ras o se está ocultando Corre Hidra, corre, corre Corre, corre, corre Pobrecito, déjenme, no saben malos, no sabe jugar Ah, se murió Sí, claro, obvi Ahora sí te mueres Ay, pero ese KS de las KS Hacías Killing hace mucho KS ¿Qué le pasó a tú? No sé, voy a jalar a las Killing Me quería jalar a mí pero... Este atravesó el otro Ahí quedaste Ahí quedate Ahí quedaste Ahí quedaste Perfecto Ahí quedaste Ah Ahí quedaste Ahí quedaste Ahí quedaste Ahí quedaste Ay, le di a la Killinga ¡Muere! Ay, no te lo puedo creer Lagrimitas Lo siento A machen No es tingo Chica, cuidado. Aguas, aguas Kamikaze. Kamikaze. Es que este también, este mundo se avienta lo loco. Es que me quiere... Es que anda, tiene... ¿Cómo se llama? Está riña contra mí. Porque hace ratito le dané en un versus. Ese si es Kamikaze. Cuidado, cuidado. Aguas. Oye, pero todos me hacen focus a mí. Qué focus me hace. Sí, me silencio el maldito. Ese Yasuo hasta usó destello para matarme. El exterminio es el exterminio. Todo sea por la quinta. No tengo que armar esto. Porque la verdad, ya me está ahí preocupando. Ya lo tengo para el poro, eh. Lo estoy curando todavía. No le traigo una. Ahí está el poro. Ah, ya me dio hambre. Mucho, me has hecho mucho. Me haces focus. Ah, ya me dio hambre. Ay, pero ese camper. Deja Kamikaze. Deja Kamikaze. Deja Kamikaze. Deja Kamikaze. Deja Kamikaze. Deja Kamikaze. ¿A dónde vas? Regresate. Eso, perrito malo. Perrito malo. Eso. Quédate quieto. Quieto. Perdí Chitlador. Arano. Oh, perdíche. Stop, perdíche. Arano. ¡Gracias Kamikaze. Ah, Dios. Tocantada desمة. ¡Ay, pero eso! Ese flash de la Hydra Me tiene miedo Me tiene miedo No, no, no Vete Hydra Vete Si me mete se mete No, no, no vas a hacer eso No, no Ya, ya tengo vida Me mete se mete Oh my god Oh my god Eres mala Eres mala conmigo la verdad Ah my god ¿En qué momento llegaron? No No Ay, te mató ¿Cómo que te maté? Maten al mundo Oh, pero quita ese de la Tristana Se muere, se muere No, no No, las que sabe que, que, que ¿Qué hace? El Kamikaze está riendo El Kamikaze Oh my god Oh, tiran dos torres Creo que es su primera vez Cuando la Tristana Creo que es su primera vez con la Tristana Ay, a ver Es que le quiero hacer focus a la Hydra Pero aguanta mucho Ay, pero tenía que jalarme No, en serio que no Está acá Ay, se fue Ay, ya se fue Váyanse No, 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 no Cuidado, pero cuidado La Táctica Challenger ¿Sigues vivo? No 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 No, no Pero sin ese tipo No Esos malditos Perros Te salvaste por nada Te toqué Te dieron la nalgada Ah, maldito mundo Kamikaze Ah, maldito mundo Kamikaze Ay, sabía que ibas a hacer eso Mi hijo Adiós Ay, está todo No, mames No hago nada Ay, está todo Mejor de esa Ah, no No te vas a morir No 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 No, no, no Si me enfrema, a mí estoy muerto Ah Qué 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 Bien, 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 matamos a los que tenemos que matar ¡Leya la Hydra, que se muera! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Ay no es cierto! ¡No vamos! ¡Vamos! 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 Deja de ir así porfa No, lo vas a matar Ah, yo lo quería matar No te lo prometiré, bro